El Tamarindo Estamos bailando con sabor esta noche Para todos los agarrados hoy corrompiando el Tamarindo Con una bocada llena Es mi nuevo disco de suelo Y no me hagan el pico para ti esta noche Soñamos con rompiando el Tamarindo El Tamarindo ¡Vaya que sabor! Ese es el disco nuevo, lleva la escena ¡Viva el sabor, viva el sabor! ¡Viva el sabor, viva el sabor! ¿Viva el Tamarindo? ¡Viva el sabor, viva el sabor! ¡Viva el sabor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!